Muy buenas en tíos, bienvenidos a Nine Child's Street. Ok, el número 9 de la calle de los niños. Y precisamente nos vamos a poner en la piel de un niño de 9 años que con su linterna va a ir a cotillar en casa del vecino. Pero ¿qué pasa? Que en la casa del vecino ocurren cosas horrorosas. Vamos a empezar nueva partida, vamos a verlo juntos, juegos de terror. ¡Ay, pero si le falta la mano! Le falta la mano derecha, sí. ¿Dónde estoy? ¿Ok? Vale, con la E podemos interactuar. Sal fuera de la casa. ¡Wow! Tiene un montón de vértigo. Aparte que te puedes meter una torta terrible, ¿no? Vale, ¿aquí qué hay? Hay algo, pero no puedo cogerlo. No sé, o no puedo... ¿Puedes abrir aquí? No parece que haya nada. ¿Puedo salir? Ah, está atada con una cuerda. Y esto de aquí no sirve para cortarlo. Ahora sí me deja cogerlo. Vale, vale, vale. ¡Ok! Cortamos. Vale, dice que exploremos la casa... Y encontremos una cuerda. ¡Hola! ¿Qué hace mi juguete favorito aquí, o qué? Ay, que suena algo aquí detrás. ¡Ay, madre! Vale, ahí son los prismáticos. O sea, alguien está vigilando. ¿Este qué es? El niño, el protagonista, ¿no? Supongo. Sí, desde luego, ¿no? La altura y todo. Somos un niño. Vale, dice que necesitamos una garzúa para poder abrir. ¡Ay, el cuadro! ¡Qué feo! Vale, parece que no estamos solos en la casa. Parece ser que hay alguien. ¡Ay, madre! ¿Esto tiene una mala pinta? ¡Ey! ¡Ah, sí! Esto se puede utilizar como garzúa, ¿no? Puede ser que hay alguien. No vamos a hacer ruido. ¡Ay, aquí está la cuerda! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viene, qué viene! El juego empieza muy bien, ¿eh? El juego empieza súper bien. Vale, eso que hemos visto tenía pinta como de ser el final, ¿no? Y ahora es cuando empieza, ¿no? El juego, ¿no? Vale. Suelo mirar la casa abandonada. Pero estaba la luz dada, ¿no? Por lo visto. Dice, todos piensan que mi vecino está desaparecido. Pero... ¡Ay, hay alguien! Pero no yo. Vi las luces encendidas y vi una silueta de un hombre, ¿no? Dice, hay un agujero en la valla. Vale, por donde puede volarse, ¿no? Y vamos a poner final, ¿no? Al misterio, ¿no? Final misterio. Voy a coger una gorra, la mochila y mi peluche. ¿Vale? Mi peluche de conejo. ¿Ok? Vale, la gorra. Y la mochila. Quítame eso. Y la mochila, ¿no? Vale, nos podemos ir. Ah, vale. Esto, ¿no? El niño se llama Armin, por cierto. Esta es una nota que dejan a sus padres, ¿vale? Ok. Dice que quiere dejar de parar de pensar en esa casa todo el tiempo y todo eso. O sea, que el niño va y se escapa, ¿de acuerdo? Vale, ok. Dice que la puerta trasera debería estar abierta. Sí, se refiere a esa, ¿no? Esto no puede venir de perlas, ¿verdad? Pero de perlas. No sé si habrá pilas o algo así. No parece que lo indique, ¿no? Qué bueno. Y tiene el cristal mega roto. Y además justo en el lado del conductor. ¡Guau! Súper peligroso. Ok. Pues nada, vamos a indagar en la casa del vecino desaparecido. Vale, por aquí corre solo el niño. Necesito colarme en la casa, ¿no? Y aquí está el agujero en la valla. ¡Ay, Dios! Es ahí como una luz extraña, ahí en el piso de arriba. Es el niño que quiere ir a investigarla, ¿no? Quiere ir a tal niño. Es muy súper valiente. Y vamos a la puerta, en serio. Se acaban de abrir la puerta. Vale, dice que busquemos la habitación que tiene la luz. ¿Pero qué es eso de ahí? Hay como un niño asomado, ¿no? O algo así. Dice, las escaleras están... Tienen una barricada puesta, ¿ok? Vamos a ver si vemos... Si encontramos algo o vemos algo. No sé si... Habrá que encontrar muchas cosas en este juego. O directamente será más bien... Vale, no se abre. Además es que hay una silla. Lo está tapando. Es como si hubieran hecho una barricada, ¿no? Aquí tal cual. Sí. Vale, no parece que haya nada por aquí. Esto no se puede abrir, ¿no? No puedo hacer nada con ello. Vale, estas puertas sí se abren. ¡Uuuh! Y hay un armario tapando el paso. Esta se abre. Vale, aquí hay un baño. Tenemos un salón. El retrete es súper bonito para echar un pis. Vale, tenemos fenómenos extraños. ¿Puedo quitar la cortina de alguna manera o algo? No, no. Sinceramente no parece que haya nada. Solo puedo interactuar con eso. No me deja interactuar con nada más. Vamos a echar un ojo en el salón, a ver. Suena algo por ahí, ¿no? Ahora, ¡buu! No, ahí toda la ventana. Ah, podemos tirar las botellas. Oye, qué bueno, ¿eh? Que aparezcan los pies del niño y todo eso. Es un detalle. Vale, se enciende solo la tele. Lo típico. ¿Puedo apagarla con el mando o algo? ¡Súper TV! Ok. Esto se puede... Hacer algo por aquí. Vale, podemos abrir la puerta. Si es que no me pongo en medio. ¿Y esto se puede abrir o podemos hacer algo? Ah, vale. Dice que podemos rodear la casa. Y que igual podemos entrar por una entrada trasera, ¿vale? Una puerta trasera o lo que sea. Lo está indicando. ¿Por aquí hay algo? No. Vamos a bajar. Madre mía. Te estás metiendo en la boca del lobo, niño. No sé si podremos dar la vuelta por aquí. A ver, aquí está el salón. He escuchado con una voz muy tenue, ¿no? Algo así. Pero si hay... ¡Ay, madre! Ok. Se divertían de unas formas un poco raras aquí. He de decir, ¿eh? He escuchado con unos pasos. Esta puerta se puede abrir. Vale, dice que encontremos la habitación con la luz. ¿Qué es eso? O sea... Tienen un muñeco ahí en la nevera. Cierra, que no quiero que gasten energía luego. Aquí está la otra parte, ¿eh? Ok. Y no me gusta nada. Eso, hombre. De luego vamos a subir por la escalera, ¿no? Y ahí está lo tapeado. Ok. ¿Esto por qué está cerrado? Vale, no podemos hacer nada con las tablas. ¿Esto qué narices es? Pero si es que parece sangre eso y de... No, no se va a abrir, claro. ¿Hay una calavera o...? Ahí encima. Vale, esa puerta no se abre. Madre mía, ¿quién tiene unos cuadros así? Por lo menos ese es hasta simpático. No sé. Pero ¿quién tiene unos cuadros así? Un ojo ahí. No sé. ¿Algo por aquí de interés? Sí, un escuadro feísimos. Y suenan cosas rarísimas. Suena. Suena a la puerta, ¿no? O algo. Han llamado a la puerta. ¿Qué? ¡Ay, madre! ¡Ay! Si había un brazo ahí. Y ahí está la habitación, ¿no? Vamos a salir a por aquí. Aquí es donde ha aparecido el hombre ese. Cogió la cuerda al niño, ¿no? Entonces ahí detrás tiene que haber una puerta, ¿no? Aquí detrás debería haber una puerta. Digo, ya veréis el susto. Ahí es donde estaba llorando, ¿no? Que se veía como llorar. O sea... Madre mía. Hombre, el famoso sistema operativo, ¿no? Se ve claramente. Hemos estado esperándote, Armin. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Quiero salir de aquí, Dios mío. ¡Va a veniros a comer! ¡Vamos! ¡No me digáis! ¡Qué mal rollo, eh! Ahí tenemos mitad de una llave. En teoría hace falta... ¡Ay, madre! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Tenemos la mitad de la llave. ¿Qué hay que conseguir abrir la puerta o algo? Me decía la llave roja, ¿no? Esto no me gusta nada. Sé que siempre lo acabo diciendo en algún momento, pero es que de verdad. Vamos a mirar mejor. No estará por aquí la otra parte de la llave, ¿no? No, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Está aquí... ¿Quiere que entremos por ahí o qué? Pues de miedo total, ¿eh? No está por ahí, ¿no? La llave ni nada de eso. ¡Ay, pero si hay un niño! ¡Hay alguien allí! ¡Ay, Dios mío! 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 Yo aquí no abro ni de coña. O si abrimos, venga, con dos narices. Abrimos con dos narices. ¡Qué guapo eres! ¡Eres guapísimo! Pero guapísimo. Y esta no se puede abrir, ¿no? Yo, desde luego, no veo que haya por aquí ninguna llave ni nada de eso, ¿vale? Otra mitad ni... No. ¿Ya te has cansado? ¿Quieres hacer el cabra? Voy a optar por irme. Vamos a mirar a algún otro sitio. Vamos a ir por aquí fuera, si hay algo de interés. Aquí no hay nada, ¿no? A ver por aquí. Vale, por aquí no puedo pasar. Pero no voy a ir corriendo porque si no, no veo nada. Vamos a intentar volver a casa. A ver si no sé. Vamos a intentar volver a casa, sí. No voy a correr porque si no, no me alumbra con la linterna. Me deja completamente a ciegas. Y si corro, me quita la linterna. ¡Oy, va! Nos hemos dejado la gorra en la casa, dice. Como nuestra madre, si de cuenta, nos va a dar una azotaina, ¿no? Nos va ahí, señor. También, ¿qué expresiones más antiguas? A azotaina, sí. Vale, pues sí, evidentemente había que salir, había que volver. No había que centrarse en la llave, o por lo menos yo no la he visto. Está ahí buscando, digo, a ver si se puede abrir. No sé. Pero no. Y ahora no está la gorra. No está la gorra. Hay otra cosa. Jugamos. Vale. Dice, es hora de correr antes de que se ponga peor. Dice. Ya no nos dejan salir, qué grande. Ay, ya no nos dejan salir. ¿Una cerradura? Dice, mi... Mi peluche tiene una etiqueta similar o algo así, decía. Ay. Se lo ha llevado el niño, ¿no? Está jugando con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un espíritu y otro niño o algo así. Dice, ala, que vayas allí y lo cojas. Vale, tenemos que ir por fuera, ¿no? Pero claro, no podemos salir. ¡Ah! Pero no podemos dar la vuelta. Ey, esto ha cambiado. Esto no era así. Me está poniendo súper interesante el juego, ¿eh? Ay, Dios. Pero si esto no era así. Pero si esto no era así, la distribución. Qué narices. Y me está sorprendiendo muchísimo, sí. A ver. No hay nada por aquí. Nada que podamos coger a cero o algo. No parece, ¿no? Ese grifo gotea. No tiene nada, ¿no? ¿Y entonces? Claro, porque no hay... No, no es salida por aquí. No podemos dar la vuelta. Tampoco podemos salir, ¿no? No podemos hacer nada. O podemos ir a la ventana. No. Dice, ala, encuentra el conejito, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? Claro. Está tapiado. Será mentira lo típico. Voy a seguir andando. No, no. Lo típico, ¿no? Esta aquí no se abre, ¿no? Y aquí tenemos una cerradura. Con lo de la puerta. Vale, pero podemos subir. ¿De acuerdo? O lo podemos hacer con un camino inverso o algo así. ¡Ay, madre! Ya, tío, que detrás había una puerta, ¿no? Suenan cosas, sí. Tenemos media llave. Aquí ya hemos mirado, ¿no? De todas maneras. Aunque, bueno, las cosas pueden cambiar. ¿Sabes qué? En los juegos... Poder hacer lo que queramos. Lo que quieran. ¿Se puede hacer algo? ¿Dónde venía el malo? No sé si eso que hemos visto es el otro niño. El espíritu del otro niño que hemos visto. Ese se... Se llegó a matar o lo que fuera al caer o... Es el espíritu que estamos viendo. ¡Ay! Ahora sí se mueve, sí. Me encanta. Vas a mirar y lo acabas... Lo acabas de ver, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Nada. Sí, nos están como guiando. Pero luego no hay absolutamente nada. Nada, no. Por aquí tampoco. ¡Ay, Dios! ¡Qué suena de vez en cuando! Suenan cosas rarísimas. Esta sí que sin poderse abrir. Aquí ya asumo que tampoco. Y aquí hay otra nota. Esta sí... Infernal. Madre mía. Ahora estoy solo. Pero sigues escuchando... En el... En... En la tormenta de la noche. Y cuando la risa y tal. Madre mía. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Eso sí que ha sido un susto del rico y del bueno. Sí, señor. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Este hace como un efecto de que te la cerca y te... No... ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Bueno, está tapeada la salida. Ya sé que no nos podemos ir. Nos tiene el niño este diabólico aquí metidos. Me ha pegado un susto, pero de campeonato. Nada por aquí, ¿no? ¡Hala! ¡Happy Birthday! De tu vecino cruzando la calle, ¿no? Tienes una pinta magnífica. Es que en la realidad, ¿a vosotros le seguiríais? Pero tampoco te queda otra, ¿no? Es que ahora sí que está abierta la puerta. ¡Qué bien! ¡Pobre hombre! ¡Perfecto! ¡Qué buena visión, eh! Para un niño de nueve años. Pero ¿qué hizo este hombre aquí? ¡Por Dios! ¡Madre mía! Dice que está asustado constantemente de ella. Ah, dice que es donde la televisión, ¿no? Dice. Por ahí está cerrado. A ver un momento. Lo malo es que si corres, te baja la linterna. Sí. ¡Ay! No, pero el susto bueno ha sido el otro. Fijad los ojos, ¿eh? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! Decía algo que... Donde la tele, ¿no? Ah, está arriba. Vale, no llego. Tengo que traerme una silla. ¿Esto no te vale? Bueno, no es una silla, pero... Podría valer. Pero no le hagas estas cosas. Solo que es un niño. Por Dios. Vale, la silla la cojo, ¿eh? ¿Dónde estás, vale? Sí. Esa también valía, ¿no? Ay, Dios mío, cada vez se pone peor. Bien. Eres afortunado por haber nacido con una cara preciosa. Coge este juguete de mi parte, ¿no? Vale. Tenemos que formar algún tipo de palabra o algo así. De palabra, ¿no? O algo así. Vale. Nos hacen falta tres, ¿no? Por aquí hay algo. ¿Qué suena? No sé qué narices suena. ¡Qué susto! Pero el bueno ha sido el anterior, ¿eh? Sí, sí, que no me lo esperaban, pero para nada. Sí. Ha sido el primero ahí que me he llevado, sí. ¿Algo por aquí que necesitamos saber? ¿Pero qué es este sitio? ¿Eh? Silas. El niño perro, ¿no? Lo tenían aquí. ¿Pero qué estaban haciéndole, por Dios? ¡Qué narices! ¿Le decimos algo? Vamos a darle a esta. Está buscando un mono blanco o algo así. Parece bueno, ¿no? Yo he estado buscando este jugo por mucho tiempo, pero no he encontrado nada. El niño perro, ¿no? Queda para me punishar. Los niños colocaron el coche, así que no saldrías demasiado rápido. En lugar de una clave, cada niño usa un label de sus jugos, given por el jugador, antes de nos encontraron aquí. No sé. Madre mía Vale, vas a decir que encontremos su juguete Madre mía Vale Vale, si ves ahí en el móvil está en verde la 3 y la 7, le he dado la 7 y creo que es aquí dentro de este armario Míralo Aquí hay otra, vale, bien Aquí justo hay otra La puerta estaría aquí Vale, ok Y esto Ah, en el fireplace ¿En esta de aquí o...? Sí ¡Ah, la otra parte de la llave! Vale, ok Pero no hay nada, ¿no? Es allí Donde estaba el niño ese que se iba a llorar, ¿no? Detrás de la puerta ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Pero qué burrada! ¡Joder! ¿No nos lo quieres dar? Dice que no Que nos deje de comer Que nos deje de comer Que le demos de comer, ¿no? Vale, ok Uy, no se ve nada ahora mismo Vale, ahora sí Vale, quiere algo de comer el niño Sí Sí, en cosas rarísimas El juego me está pareciendo una maravilla, ¿eh? Me está pareciendo una maravilla Sí ¿Puedo coger nada por aquí? ¿Otra cosa? ¿El tupper? ¿Esto? Ah, sí Bueno, nos tiene que soltar eso para poder abrir la puerta y poder volver a casa No creo que sea el niño Están los espíritus de niños torturados por el el que fabricaba los juguetes ¿No? El juguetero, ¿no? Por lo que he podido así Ah Se ha muerto Vale, tenemos otra Madre mía Es un poco triste, ¿no? Eres una buena bailarina Tienes un gran futuro Ten cuidado de ti misma, ¿no? Cuídate a ti misma, ¿no? Nos quedaría otro, ¿no? Ualiap Bueno, están guiando a otro sitio Así tipo Poltergate Ya os digo El juego me está dejando asombradísimo Y este baja el sótano, ¿no? Esta puerta Se ve rarísimo ahora No tengo ningún amigo No tenía ningún amigo cuando era un niño Madre mía Hacía juguetes Esto que es del juguetero, ¿no? No puedo estar solamente en un lugar No puedo permanecer, ¿no? En un lugar Ahí hay otro niño con un juguete, ¿verdad? Ah, tiene que haber una pala Sí, puede ser Tiene que haber una pala por el sótano Vale, pues vamos a echar un ojo Ah, está aquí, sí Vale, cogemos la pala Parece como si estuvieran rascando para poder intentar salir, ¿no? No funciona la linterna Eh, cuida de tus maravillosos ojos Madre mía Un recuerdo de mi parte, ¿no? Pero si ahora estoy cerrado What the? Qué narices está pasando Fantasmas, ¿eh? Ahora ya no Ya no se ha asustado uno, ¿eh? Tan fácil, ya Mort Walia Morta No, siempre no me gusta la palabra Desde luego El niño intenta volver a su casa Un recuerdo Un recuerdo Frustrato Un recuerdo Un recuerdo Y Y Bueno Y Y Cinco Como Vak Es E ähnlich Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, ahí estamos. Si os ha gustado hay un buen like, se agradecería. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo, activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego.